¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. Tiene que ver completamente con esa niña. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Bueno, eso es todo lo que esperabas. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? Había una vez, una persona que me importaba. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. ¿Puedo cuidarme sola? ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Si me meto en problemas, haz que cada disparo. Cuente. Entendido. Espero que sepas usar esa cosa. Tengo algo de práctica. Muchísima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.